¿Por qué se formó un revolú? Porque ahora Jackie Guerrido, o sea, esta muchacha, Ana de la Reguera, que es la que ha formado el reguero, pues lo está diciendo, ella lo asevera, pero Jackie Guerrido dice que no. Vamos a ver, señores, en el Twitter de Jackie Guerrido, que volvió a los Twitter. Volvió a los Twitter. Vamos a ver qué dice Jackie Guerrido. A ver, vamos a ver. Déjame ver el Twitter. A ver, what Jackie Guerrido is saying. Mira, el Twitter de Jackie Guerrido ahí está. Ahí está. ¿Qué dice? Es bien grande. Los espero en primer impacto número uno. Gracias a ustedes. Mira, mira, mira. Cinco PM. Who cares? Mira, vaya. Entonces, Héctor, léete, léete lo que dice ella ahí. ¿Qué dice? No tengo nada que ver con Jorge Ramos. Antes de escribir inventos. Primero se busca la verdad de los hechos. 17 horas ago. Exactamente. Pero mira, Jackie Guerrido, Jackie Guerrido. Esto, corrígeme, corrígeme si estoy correcta o incorrecta. Si fuera eso cierto, verdaderamente, que Jackie Guerrido tuvo un romance con Jorge Ramos, ¿tú crees que ella va a decir, si alguien va, mira, Jackie, tú tuviste un romance con Jorge Ramos mientras estaba con Ana de la Reguera? ¿Qué tú crees que va a contestar ella? Bueno, va a decir que no. ¿Va a decir que no? Va a decir que no. Pues entonces, imagínate. Y luego es suave. Señores, el tiempo dará la razón. El tiempo dará la razón. La verdad es que Jackie Guerrido no anda con Don Omar. Don Omar no anda con Jackie Guerrido. Aquí lo que hay es un reguero, como dice Ana, de la reguera. Así que esto, señoras y señores, no pare más. A principio me dijeron que yo era, que si una envidiosa, que si esto, que si lo otro, que si Jackie Guerrido, que si para qué. Señores, yo lo dije aquí desde el primer, misma antes de casarse. Yo se lo dije a Don Omar. Le dije que no se casara. Se lo dije claramente. Pero la gente, y después dije que eso no iba a durar nada. Y ellos ahora, actualmente están casados, pero están, mire, hace tiempo. Después de casados, a los seis meses ya estaban traspunteados. Así que, lamentablemente, señores, esto va para este divorcio. Porque yo sé que Don Omar se casó ilusionado. Pero mire, Jackie Guerrido, y se lo digo a Don Omar y se lo dije también. Señores, Jackie Guerrido no se quiere ni ella misma. Ella lo que está buscando es la oportunidad. Pero ¿por qué no se casó con Colibrí? ¿Con Pancholo? ¿O qué? Con Abelino Muñoz. Con Abelino Muñoz. Muy bien, con Abelino Muñoz. No, tiene que ser con Don Omar. Y, señores, yo les garantizo que le ha sacado hasta el jugo al pobre hombre. Bueno, Héctor. Además, perdóname un momentito. ¿Qué tiene usted que envidiarle a Jackie Guerrido cuando usted da mejor el informe del tiempo que Jackie Guerrido? Pero, 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 imagínate. Y Jackie sabe, Jackie sabe que yo sé. ¡Seguro! Jackie sabe que yo sé. ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!